El 5 es precisamente esa columna que tú dices que es donde las retículas parece que tienen un espacio vacío, de desfase sirve para unir a la derecha por la izquierda y son a la vez derecha y izquierda o sea, él mencionó uno contra el otro no, sino uno con el otro bueno, lo que dice es encontrar una matriz geométrica que tuviera las mismas características en la misma plástica hispana y me pondré que era el único elemento que tenía las características suficientes que si viera de matriz, es el tonalcobalio así es que inscribí la gráfica en el tonalcobalio dando unos otros resultados resultados que son sorprendentes porque uno piensa que ya estamos hablando de todo el significado no simplemente con la pura forma, pero el tonalcobalio lleva una dimensión impresionante porque ya les había comentado a la clase pasada que el primer escalón principado, el segundo, el tercero, el tercero y masa, Xochitl y Ángatel que son las cinco primeras tres enas bien, el movimiento la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta son estos cinco escalones entonces imagínense, no nada más hablando de la pura forma por sí misma ya habla de toda una cosmovisión ahora también nos está hablando del desarrollo del espacio y del tiempo dentro de esta misma cosmovisión obviamente cuando tenemos el tonalcobalio completo vemos, poniendo puras escaleras que se generan los cuatro rumbos con sus cuatro inicios de presente entonces nos dan el tonalcobalio completo cuando hablamos de cuatro grecas hablamos precisamente ahorita, ahorita en esta parte de la pura escalera después hablaremos de la espiral pero de las puras escaleras nos está describiendo esto ¿no? simplemente con puras escaleras de cinco escalones ¿verdad? obviamente es la lámina completa que finalmente se acuerdan ustedes que lleva una espiral la espiral del tiempo a partir de las escaleras en los cuatro rumbos lo que nos está diciendo implícito es que hay cuatro escaleras aquí y aquí está el modelo ¿se acuerdan que este modelo tiene cinco escaleras? yo dice, bueno, pues son los cinco escalones por cada rumbos entonces nos está hablando es de una pirámide con esas características una espiral de tiempo a partir de los escalones de la misma pirámide ¿esa lámina tiene nombre específico? ¿está? sí, la lámina completa no sé si tengo un nombre necesito hablar de ponerle a Frank pero... ¿podría tener algún nombre? ¿se acuerdan? ¿la lámina o el diseño? lo que pasa es que ahorita me estoy dando cuenta de un tipo de cosas ¿no? por eso quiero saber si tiene algún nombre ¿el diseño como grama? ¿tú mismo lo dejo? sí, pero un nombre así en agua porque se acuerdan que puede ser inclusive hasta una máquina del tiempo ¿no? porque si vas girando con todos los elementos te vas en el centro y puede ser ¿cómo decir? entender el movimiento ¿no? claro, estás en el centro donde se genera el todo no hay uno que une lo de arriba con lo de abajo y que está en el centro del universo ahorita lo que intuyes te lo voy a explicar al rato pero ya para que lo estás persiguiendo ¿le quieres dar por favor? yo utilicé las becas en un cuadrado en todos los rumbos una hacia arriba otra que viene hacia abajo luego una que baja que es especular otra que es especular que aquí esto en el horizonte en el norte arriba abajo sino en los lados que generan este diseño si se fijan ustedes este diseño de ocho becas superpuestas en un cuadrado nos deja ocho espacios vacíos estos ocho espacios vacíos corresponden a los niveles de la noche dos y si se fijan y si se fijan por favor otra vez por favor estos son los espacios vacíos que se generan dos 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 se fijan perfectamente en un orden siométrico igual respeta la misa directa de las de los cintos obviamente tenemos este orden que son estos mismos pero vean ustedes que son 3-3-3-3-3-3-3-3-3 que es lo característico aquí que las grecas funcionan como los mismos escalones que ascienden a la pirámide pero en el interior aquí en el punto central se combinan las espirales eso es lo interesante el núcleo de la pirámide son puras espirales que vienen desde los cuatro grumbos y obviamente coinciden en el gancho se acuerdan que el gancho era el punto donde giraban bueno, pues ese gancho es el punto central del óleo el cielo la visita por favor y ahí ustedes cada uno tiene un minuto de escena de cada rumba el sol y la luna hablan del movimiento que está dando sobre la pirámide que es cuatro rumbos como dice la telea así como es el cielo o es la tierra la tierra es el reflejo del cielo entonces la disposición del universo en cuatro partes aquí en el punto nos quita como una visión en cuatro partes de la misma ciudad si es la visión por favor y ya hablamos en la vez pasada de que esta ley que se encuentra en Mitla también son cuatro escaleras a los cuatro rumbos con la presión en el centro si es la visión por favor otra vez ¿qué es la comparación de estas dos láminas? ¿qué es lo que está en el centro? ¿le quieres dar la visión? dos reyes no se ha respetado y son perfectamente los reyes porque tienen sus escaleras y tienen espiradas así estamos en el fuego central es decir que siendo dos láminas recíprocas porque eso es en el ángel y en la misma información en dos culturas similares la información es muy parecida complementaria así es que vemos una pirámide como esta exactamente ¿qué es lo que vemos aquí? bueno aquí vemos una pirámide que se comporta con cinco escalones aquí vemos una pirámide que se comporta ¿cuántos triángulos se forman? siete 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 telas y luego nuevamente es una regla que tiene su gancho justamente en el centro que es en el acceso de tiempo super ¿no? ven ustedes son nueve basamentos pero finalmente son siete escalones ustedes a cada uno le dan una trecena como ya vimos que cada es cada uno es un inicio de trecena 3 26 39 65 79 91 91 por las cuatro escaleras 364 más de clara 365 días es decir las escaleras de la greca no están aleatorias no están simplemente pensadas en que fuera una forma armónica la forma armónica que estamos hablando que corresponde al tiempo describe el tiempo en esta cosmovisión cinco escalones son cinco nalpogual siete escalones y sus chibles son los dos son 2660 cinco escalones cinco por tres 65 cuatro son 2660 en este caso 91 por cuatro 364 más uno 365 hoy te lo vamos a llevar un poco más viejo es esto ¿qué quieres dar? ven ustedes en diferentes partes vemos las cuatro grecas sobre un centro a partir de un centro hay cuatro grecas esto es tominap esto es tominizap esto es ismal y esto es yagul en boca y todos tienen este principio de la cruz que se genera a partir de estos clav este chak estas grecas ven ustedes es una persona parada estas grecas han tener base tres marches cada uno aquí quieres dar por favor otra vez por favor aquí tenemos entonces lo que les acabo de explicar en esta mira miren cinco escalones por tres ellas son 65 por los cuatro taludes son 260 en este caso siete escalones por tres es 91 por las cuatro 364 yo hice una experiencia así es que que tal si esta epidemia le agrego todavía más cuartos es decir uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve este es el original yo le puse diez y once subiendo de tres en trece cada escalón digamos a 143 si multiplica el 143 por cuatro es una realidad 572 el círculo de Venus 572 si le ponemos un escalón más para entrar al templo más trece días 585 585 y ahí sí ya nos aproximamos el círculo de Venus son 584 ¿no? ya aproximadamente 585 es decir parece ser que las pirámides estaban diseñadas los basamentos también con una relación astronómica o clandaria quisiera darles siempre por favor ¿qué pasa? cuando vemos un corte de lo que serán las escaleras en esta pirámide pequeñita son dos grecas que se enfrentan y entonces vean ustedes ya cuántos espacios cubren tres espacios cuando están especularmente cuando se unen en el centro con los ganchos esto es lo que les decía en el centro de esa pirámide que están todos los ganchos unidos estos están unidos en este punto y obviamente viene otra círculo transversal que genera la misma disposición ¿no? pero ya son trece ya ahí aparece el número importante en esta exposición ¿se es lo que dice? obviamente le puse los signos que le corresponden por cada rumbo es decir este es el oriente este es el poniente ven ustedes los símbolos que están aquí arriba en este punto del movimiento de la espiral este es de una greca y este es de otra greca port y port port y port son los que se ponen en el círculo de los días están opuestos están uno en frente del otro por el otro lado en el gancho en la parte de abajo están cipactri y osomat ven ustedes en esta lámina cipactri osomat corte y corte están en el centro justamente en estos dos puntos centrales ¿le querés dar de siempre por favor? estos son los del norte y del sur y en el centro aquí arriba se encuentran xochit y xquintli y en el gancho se encuentran x-tri y xoscarojo nuevamente tenemos aquí x-tri xoscarojo y xochit y xquintli estos cuatro puntos o estos ocho puntos están aquí en el centro y por eso los describen que son justamente en esta parte de todo el tonal cuguali los címpulos centrales se encuentran justamente en el centro todos en el número 7 donde está el gancho el número 7 es justamente ese eje que atraviesa la horizontalidad o la el espacio plano para dar una tridimensionalidad hay otro elemento importante yo hice un